¡Muy buenos días a todos! Mucho tiempo sin hacer un vídeo, hemos tenido mucho trabajo, estamos a tope en el grupo de Discord, haciendo trading todos los días, haciendo operaciones todos los días. Todos los días si hay alguna operación ganadora, eso seguro, también hay alguna perdedora, ¿para qué no vamos a engañar? Esto es así. Quien diga que siempre gana... ¡Bien té! Pero lo más importante, tenemos un porcentaje muy muy alto de ganadoras y un porcentaje muy chiquitito de perdedoras. ¡Adiós, gracias! ¡Vamos muy bien! ¿Por qué? Pues porque tenemos el famoso script All in Wine by Keno. Que funciona, la verdad, de maravilla. Estamos todos, la verdad, es que la mar de contentos. Cualquier persona puede entrar en el grupo de Discord, en nivel Padawan, claro. No puedes acceder a todo lo que tenemos, ¿vale? Porque la otra parte está para la gente que ha comprado el skip, donde compartimos las operaciones que hacemos. Aún así, en nivel Padawan, puedes ver cosas que posiblemente te ayuden mucho. Así que, oye, si estás interesado en ver cómo funcionamos, aquí tienes el link de invitación al canal Discord. Entras, te apuntas y, oye, si luego te gusta, te apetece o quieres unirte a un club que va bastante bien, pues oye, puedes pasar a la parte de criptomaniacos accediendo al script. También puedes hablar con el resto de usuarios, compartir ideas, ver cosas. O sea que, bueno, en general, lo que tenemos es un canal pequeño, sin volvernos demasiado locos, en el cual compartimos cosas, aprendemos todos y la verdad es que hay, como se suele decir, muy buen rollito. Bien, ha pasado estos días, hemos terminado ya con la famosa onda. Estamos en una parte de transición. 9100 ha demostrado, de momento, ser un soporte fantástico. Además, ha sido clavado. Dimos una, precisamente, una compra en 9100. Se clavó en BitMEX. Y, bueno, pues hicimos, yo creo que he hecho el 60%, creo o no, estoy seguro de que he hecho el 60% más rápido de mi vida. O sea, un 60% en 15-20 minutos. O sea, tremendo. Fue fantástica. Ahora la zona de transición que estamos, pues vamos a ver. Por otra parte, oye, suscríbete al canal. No te cuesta nada, a mí me ayuda, estás al día. Suscríbete, es un buen momento para suscribirte ahora. Y hoy vamos a hablar de lo que es, aparte de hacer un pequeño análisis, de lo que yo considero el gran engaño del mundo cripto. Del que tenemos que estar muy al tanto. Y, bueno, vamos a ver qué os parece este vídeo, que creo que es bastante, bastante interesante. Y nos puede dar conciencia de qué es lo que está pasando, en general, en el ecosistema. Así que, comenzamos. Bien, pues ya me he quedado aquí en pequeñito. En principio, vamos a ver qué pasa con Bitcoin, dónde estamos. En vez de tener, pues es que yo tengo mi lío de líneas, yo las entiendo, me gusta guardarlas, para saber dónde estoy, líneas incluso antiguas, pero que siguen valiendo. Hay que, no hay que, no hay que desdeñar el poder de una línea de tendencia antigua, porque al final, tarde o temprano, llega. Sobre todo, las que vienen desde lejos alcistas. Las bajistas hay que tenerlas en cuenta. Y, bueno, pues de momento, en este canal tenebroso estamos. Vamos a hacer un gráfico nuevo, porque quiero explicaros un poco lo que yo veo. Ya expliqué en el grupo de Discord cuál es el que yo considero el canal de vida sano de Bitcoin. Ahí está, para todos los que entran en el grupo poder verlo. Es un canal clarísimo. Incluso en Bitcoin con euros se ve casi mejor que en Bitcoin con dólares. Bueno, bueno, se ve que los dos canales son exactamente idénticos. Y es donde debemos fijarnos, ¿vale? A largo plazo. Para saber cuándo Bitcoin está en una zona de un fondo excesivo o cuando está en una zona de... Cuidado y no me mates. Así que, vamos a hacer un nuevo gráfico. Estoy trabajando Bitcoin contra dólar en BitMEX, ¿vale? Para ver un poquito la situación en la que estamos. Bueno, en principio, tenemos la línea de tendencia principal, evidentemente sería esa, que ni la vamos a dibujar, porque de momento no nos interesa. Nosotros trabajamos en una hora. Vamos a quitar el volumen, que aquí nos estorba un poquito. Entonces, bueno, tenemos una primera línea de tendencia muy clara, ¿vale? Que tenemos aquí. Y luego tenemos una línea de tendencia bajista. Por aquí también tenemos un canal paralelo en el que nos estamos moviendo. ¿Qué más tenemos aquí? Para ir viendo cómo trazar soporte, resistencias y líneas de tendencia. Tenemos un soporte clarísimo, en torno a 100 aproximadamente, ¿vale? Aquí, patapum. Y luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Fijaros que bien ha funcionado. Uno, dos y el piquito que tenemos aquí. De maravilla. Habrá gente que lo dibujo un poquito más arriba, gente que lo dibujo un poquito más abajo. Da igual. Tener siempre en cuenta que un soporte, una resistencia, una línea de tendencia, todo tiene márgenes. Arriba y abajo, a un lado y al otro. Todo, absolutamente todo. Que muchas veces funciona en clavaos, sí. Pero que, por ejemplo, esta mecha pase por debajo no quiere decir absolutamente nada. Puede mañana pasar otra aquí por debajo. Esperemos que no y que pase por encima. Que es lo que buscamos. Bien. Otro, una resistencia importante que tenemos. Pues a mí aquí en torno a los 11.000, ¿vale? 10.950, por aquí. Tenemos otra que es muy importante, ¿vale? Que debería ser una de las primeras junto, bueno, una de las primeras, no. La primera que tenemos que pasar es esta. La que tenemos aquí, en torno a 10.150, ¿vale? Pero bueno, en gráfico horario, ¿vale? Lo que es en un gráfico diario, la primera a la que tendríamos que llegar es esta. De todas formas, Bitcoin nos está marcando un canal claro ya, por fin, en el que podemos estar un tiempo. Y ahora explicaré por qué, ¿vale? Bajó, se apoyó, tiró, se apoyó, fue directamente hacia arriba, intentó recuperarse, fue resistencia, intentó recuperarse, fue resistencia y tuvo que bajar a tocar el soporte. Entonces, ¿ahora qué puede pasar? Tenemos dos opciones, como siempre, arriba o abajo, ¿vale? Para que se venga abajo, primero tendría que venir a este lado del canal, de una forma alcista o un poquito más abajo, o lateral, como está haciendo, ¿vale? No está aburriendo, porque lo que está haciendo es ganar tiempo. Esto también, ganar tiempo, también es corrección. No nos engañemos, cuidado, ¿eh? Entonces, puede tocar aquí y venirse a la parte baja del canal, con lo cual estaríamos hablando de que nos iríamos a la zona de los 8.800, 8.500, ¿vale? Esta zona, que es posible, cuidado, ¿eh? Aunque yo sea una persona eminentemente alcista, lo que hago es adaptarme al mercado. Entonces, aquí tenemos una zona, ¿vale? Yo me marco más o menos ahí, en torno a los casi 8.800, en torno a ese pico, ¿vale? Más o menos, pero bueno, por ahí, da igual. Más o menos, ¿vale? Porque es una zona. Entre esta zona, entre esta parte y estos 8.500, más o menos, en este margen, porque el pico este que hay aquí, un poquito más abajo, vamos a tocar esos dos, ahí es un toque, dos toques, tres toques, mejor, cuando marquéis un soporte y una resistencia. Cuantos más toques tengan la línea, exactamente igual que una línea de tendencia. Un toque, dos toques, pues ahora nos vendría el tercer toque. Un toque, dos toques y si bajase nos vendría el tercer toque. O sea, todavía es experimental, tiene más fuerza este soporte que lo que son estas líneas, pero bueno, en principio, si yo tiro una línea de tendencia desde aquí abajo, desde aquí arriba, perdón, pues mira, un toque, dos toques, tres toques, por ejemplo. Ya lo ha pasado, está por fuera, ¿vale? Está por fuera de la línea de tendencia, pero tenemos un toque, dos toques, tres toques, la tierra es un toque que se me escapó. Pues eso, estamos por fuera, lo que quiere decir que si se está apoyando puede ser un pequeño pulvaco horario, esto es una mierda, lo que tiene que hacer es subir. Pero bueno, también, si nos la llevamos aquí, tenemos un toque, dos toques, y ahora nos faltaría el tercero, que sería cuando llegue por aquí. Ya veremos qué es lo que hace, como no lo sabemos, nosotros intentamos ver dónde estamos, la realidad, dónde estamos para prepararnos para una posible subida, una posible bajada. Depende luego ya de cómo esté situado cada uno, qué compras tenga o qué ventas tenga, pues bueno, pues así debe de actuar. Claro, lo dicho, o sea, en el punto en el que estamos podemos venir aquí, más o menos un punto de salida y irnos para abajo o irnos a atacar esta. Ahora mismo son las dos posibilidades que hay, quien nos diga no, no, va a subir a atacar esta. Esto no, mentira, puede hacer cualquiera de las dos cosas, porque además Bitcoin hace lo que le da la gana y esto es así. El mercado no depende de nosotros, nosotros dependemos del mercado. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y hay mucha gente que cuando analiza no se da cuenta de eso, dependemos totalmente de lo que el mercado quiera hacer. Así que bueno, básicamente esta es la situación de Bitcoin. ¿Podríamos dibujar más canales? Pues sí, pues aquí básicamente tenemos este canal y este canal desde aquí que nos da una idea un poquito de hacia dónde podemos ir con Bitcoin. De momento la realidad es esa. O sea, nos podemos decir no, es que estamos en una zona en la que no se enteráis que entra mucho dinero, pero realmente el canal que de momento dibuja es esta. Pero solamente tenemos un toque y dos toques, un toque, dos toques, aquí, tres toques, ya. pero tenemos un soporte fuerte que ha demostrado ser fuerte. Estas velas que hay aquí, una pedazo de, vamos, impresionante, esta me encantó. Aquí tenemos otra, esta también es interesante, pero bueno, básicamente estas dos velas nos dicen mucho, son velas alcistas, por lo tanto, esto es un velón alcista tremendo, pero claro, es en una hora y de momento ni alcista ni leches, o sea, simplemente se ha mantenido lateral. Lo que ha evitado ha sido la caída, es decir, la frena de estar dentro, digamos, de decir, estamos en un soporte fuerte. Ahora bien, ¿qué más cosas podemos ver aquí? Aquí podemos ver una cuña bajista, dependiendo de dónde la dibujemos, que la podemos dibujar por aquí, obviando las zonas de picos, hay una cuña bajista, en el momento se forma una cuña bajista, ¿qué pasa? Que al final cuando la rompe tira para arriba, igual que cuando tenemos una cuña alcista, normalmente la rompe hacia abajo, pero todavía es un poquito pronto para ver esto. Hemos estado dentro de cuñas, ¿vale? Esta zona fue una cuña, ¿vale? Esta zona hizo una cuñita, pero bueno, y al final la cuña bajista rompió la alza, hizo muy bien, fue un trade fantástico que hicimos, luego rompió la baja, esta que formó luego alcista, y bueno, pues así estamos. Esto en cuanto a Bitcoin, el mercado de altcoins a mí me está defraudando bastante, y es por eso que quiero hacer este vídeo sobre lo que yo considero la gran mentira, la gran mentira del mercado cripto. Me voy a poner en grande porque para hablar de esto hay que ponerse en grande, ni más ni menos. Entonces, grandes mentiras que se cuentan. Yo entro y compro un Bitcoin, ¿vale? compro un Bitcoin, entro en altcoins, hago operaciones, tal, y por ejemplo, vamos a ponernos aquí en diario, ah, por cierto, antes de que se me olvide, os quería comentar una cosa, una cosa importante, me voy a poner otra vez por aquí, en chiquitito. Una cosa que no me gusta de Bitcoin, ¿vale? Vamos a irnos a diario, no, a diario no, a mensual. Muchas veces no vemos el mercado en un formato macro, ¿vale? Y estas dos mechas de rechazo junto con esta vela roja en mensual no me gustan pero ni un pelo, ¿vale? No me gustan ni un pelo. Aquí también las tuvimos y nos fuimos para abajo, ¿vale? Hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. No quiere decir que a la siguiente mecha sea una mecha de este tipo, a lo mejor no tan exagerada, ¿vale? Porque esto fue, esto es la caída máster. Pero cuanto más arriba cerremos el mes, a ver si nos da un empuje a los 10.000, sería muy bueno. Esa zona de 10.000, 10.100 donde tenemos aquí esta línea amarilla, esta resistencia, si cerrásemos el mes ahí, ostris, nos vendría como anillo al dedo, por no decir otra cosa, ¿vale? Porque esta vela no me gusta. Cuanto más recuperada hacia arriba esté a final de mes, cuando cierre el mes, mejor. Pero esta vela no me gusta. No quiere decir que vayamos a tener una época bajista ni mucho menos, ¿vale? Estamos en mercado alcista. Pero sí que por lo menos la primera mitad de agosto la tengamos complicada. Entonces, en base a esto, tener cuidado, entrar en operaciones cortas, ¿vale? que entréis, salgáis, cojáis beneficio, entréis, salgáis, cojáis beneficio, porque una operación a un tiempo un poquito largo en un momento dado te puede hacer pupa. Entonces, si estáis ahora mismo en largos que hayáis cogido abajo, pues en cuanto tengáis beneficio, de verdad, salir, a no ser que veamos otro tipo de señal que nos diga, venga, que nos vamos para arriba. A ver, que yo principalmente lo veo alcista, ¿vale? O sea, el mercado de diario, fijaros como aquí terminó la onda, ¿vale? La última onda que hicimos de esto que estábamos viendo. Vamos a ponerlo aquí en diario para que recordemos un poquito cómo estábamos. ¿Vale? Hicimos esta onda, esta onda, esta onda y esta onda terminó aquí, ¿vale? En este pico del 17 de julio. Luego hubo esta recuperación y nos hemos ido otra vez a hacer soporte donde terminó la onda. Bueno, a partir de aquí es muy importante lo que pase, ¿vale? Porque estamos en una zona, pues eso, de inflexión. Aquí, como si bajamos, podemos comernos todo este canal, cosa que dudo. Yo creo que los 8.800 son... Ya los 9.100 han resultado fuertes, entonces, ya el margen entre 8.800 y esta zona de aquí, de los 8.400, 8.500, o sea, este margen, yo creo que es lo suficientemente fuerte. Pero sí que es cierto que esa vela mensual no me gusta, ¿vale? Era simplemente que no me quería olvidar de eso. Volvemos al tema que estábamos tratando, que es el gran engaño cripto. Bien, lo que decíamos, yo compro un bitcoin, tradeo y resulta que, bueno, pues he comprado un bitcoin, pues vamos a suponer, por fechas que yo veo aquí, vamos a ver, aquí en 7.442, ¿vale? O incluso en menos, vamos a suponer que lo hemos comprado en 6.000, antes de, en 6.400, 6.500, antes de la gran caída, 6.500, bueno, yo, después de la gran caída me quedé quieto, pero luego empecé a tradear, tal, y resulta que ahora, ahora, día de hoy, en vez de un bitcoin, tengo tres cuartos de bitcoin, pero resulta que esos tres cuartos de bitcoin valen más dinero del que yo invertí, joder, he ganado dinero, no, no he ganado dinero, has dejado de ganar mucho dinero, ¿vale? Esto es el gran engaño y yo lo llamo el consuelo del tonto, o sea, y eso es con lo que juegan los mercados con todo el mundo, ¿vale? Cuidado, porque, esto es así, esto es una realidad, esto pasa en todos los mercados, ¿vale? Yo tengo un valor del cual tengo menos y cada vez voy teniendo menos aunque en dólares tengo más, no, no, realmente tienes menos porque tú entraste con un bitcoin, tú cuando entras a este mercado, ¿vale? Aunque lo compras con dólares, tú entraste en el mercado con un bitcoin, si ahora no tienes un bitcoin estás perdiendo dinero y esto es la realidad, es decir, yo compro oro, lo meto en una caja fuerte y cuando salgo, coño, los ratones se han llevado un cuarto de mi oro, he perdido dinero, aunque el oro valga más, porque no entras en el mundo cripto para ganar más dólares, entre comillas, ¿vale? Esto es, esto es para agarrarlo con pinzas y yo sé que habrá mucha gente que diga, joder, pero si es que tengo más dinero, ya, ya, pero es que te podías tener muchísimo más, cuidado, entonces, también tienes que ver a qué has jugado, es decir, si tú has jugado a enfrentar el par del bitcoin con el dólar o con el euro y tienes más dólares o más euros, bien, ¿vale? Pero en el mismo momento en el que tú has entrado a enfrentar el bitcoin con otras criptomonedas, estás perdiendo dinero y esto es una realidad, porque ya estás jugando con bitcoin contra otras criptomonedas, punto. Que nadie te diga, no, que sí, no, pero no te preocupes porque ganas, que no, que mentira, estás perdiendo dinero y esa es la realidad y el que no quisiera dar cuenta, oye, yo lo digo como lo pienso, como lo siento y como creo que es, ¿vale? Entonces, si entramos a jugar con otros pares es porque lo que buscamos es más bitcoin, más satosis, si no los ganamos estamos perdiendo, punto, ya está, no hay más, ¿vale? Porque son dos operaciones diferentes y esto es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, son operaciones diferentes, una operación es cuando yo he comprado bitcoin con dólares o con euros y otra operación completamente diferente es cuando yo he enfrentado esos bitcoin, ¿vale? con otras criptomonedas, entonces, al ser operaciones distintas hay pérdidas y son pérdidas y esta es la realidad y vamos, y si tú me dices que inviertes un bitcoin para dentro de seis meses o un año tener menos bitcoin o dentro de seis meses o un año haberle ganado un 20%, de verdad, quédate en tu casa y ya está. Eso es lo que yo creo. Habrá gente que diga no, cada uno tiene su opinión, yo expreso la mía. Este gran engaño, ¿vale? que mucha gente hace, ese es el consuelo del tonto, el consuelo de quien se ha equivocado, el consuelo de que nos equivocamos todos, cuidado, no nos vayamos a confundir. pero la principal causa de todo esto, ¿vale? es el alabar proyectos, alabar ciertos proyectos que son una auténtica mierda, que no están respaldados por nadie serio. El ejemplo que puse hace poco en uno de los vídeos con Tron, ¿vale? O sea, que una moneda baje una barbaridad como bajó Tron porque se cancele una cena me parece de chiste, me parece de chiste y eso demuestra lo inmaduro que es el mercado en manos de quien estamos y aún así queremos que las grandes fortunas inviertan en algo que no sea Bitcoin o Ethereum en todo caso. ¿Cómo van a entrar en Tron grandes fortunas? Con un subnormal que está ahí al alza. Uy, alerta. El script, por cierto, nos va dando alertas. Es muy complicado, ¿vale? Que grandes instituciones inviertan, por ejemplo, en Tron. Eso no quiere decir que no tenga muy buenos contactos, que no esté haciendo cosas y tal, ¿vale? Pero igual que Tron, muchos proyectos porque, a ver, el otro día en un foro veía un ejemplo, ¿no? Tal criptomoneda la va a coger Dubai y tal, pero vamos a ver, señores. Dubai, ¿pensáis realmente que un país tan rico o que una empresa grande, grande de verdad va a dejar en manos de una moneda programada por cuatro chavales que controlan ellos la blockchain que tienen la mayoría del valor van a dejar en sus manos el dinero de su país, las transacciones de su país? Pudiendo ellos tener esa misma blockchain controlada por ellos con otras características mejoradas porque pueden contratar a los ingenieros que les salga de las narices, lo van a hacer de verdad y encima los códigos son gratuitos que vas a GitHub y tienes todos los códigos de todos es OpenSource venga, fantástico se lo están dejando a huevo a las grandes corporaciones que son las que tienen dinerito entonces están utilizando todos estos proyectos lo están utilizando como pues eso como un vivero a ver cuál es el que mejor sale y en función de lo que me guste y de lo que vea que pueda ser más seguro más tal ya lo replicaré lo replicaré yo o mis ingenieros que para eso los pago que los pago todos los meses ¿vale? y si no me lo compro van a replicar ese proyecto lo van a mejorar y van a hacer mi blockchain que controle yo ¿vale? en el cual yo tenga la mayoría de esos tokens y punto pelota no os engañéis de verdad y no os dejéis engañar que es todo especulación 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 que estamos obligados a especular porque no tenemos un duro sí pero con puntilla ahora mismo realmente pensáis que es que hay dos mil y pico proyectos o sea es una locura o más habrá más seguramente pero ¿cuánto valen? ¿cuánto valen? ¿a partir de qué número del CoinMarketCap podemos decir que un proyecto es válido? hemos visto proyectos que han estado en el top 20 top 30 y ahora están no sé en el 200 y de esos así así son caca coins que al final se van a ir al carajo ¿cuántos se van a quedar al final? ¿50? porque se especialicen mucho todo el mundo dice y compara no, no es que Amazon es que fíjate es que es que lo de Amazon fue tremendo es que mira Google es que mira Facebook hay cosas que salen buenas mira Uber hace 15 años no existía todo esto y hay un meme por ahí que hace 15 años no existía todo esto pero ¿cuántos Uber hay? ¿cuántos Google hay? ¿cuántos Facebook hay? ¿cuántos Amazon hay? ¿uno? bueno siempre suele haber uno más el chino otro más el chino otro más el chino ya está a lo mejor algún coreano y algún japonés pero ya está no hay más entonces no nos engañemos que de todos estos y lo digo por la experiencia de que yo viví el boondelas.com la burbuja viví después las tecnológicas con su burbuja tecnológica y fue fantástico ¿vale? y cometí muchos errores también ¿vale? me dejé llevar en algunos casos en otros la verdad que hacerte todavía estoy vivo de momento entonces va a haber una limpieza que no os lo podéis imaginar todavía y de momento ya se está demostrando en el momento que Bitcoin ha salido un poco disparado porque de momento lo que ha hecho ha sido recuperarse en un parte ¿vale? ¿dónde están las demás? hay proyectos cripto supongamos que valían 1000 satosis y ahora valen 20 que no van a morir ¿pensáis que realmente con ese valor van a aguantar el chaparrón? que no, que no que van a cerrar aquí paz y después gloria ellos ya se han llevado en su bolsillo el valor de sus tokens es igual que la cantidad de ICOs que hubo otro engaño gran engaño que hay ahora mismo o sea una ICO si tú no la coges en la venta privada hiperprivada ¿vale? olvídate porque cuando no te cambian las condiciones luego cuando sale NIO sale un precio que te da la risa y al final ¿vale? lo único que hacen es alimentarse de tu dinero todos los intermediarios que hay por medio ¿vale? todos los intermediarios que hay por medio son los que se llevan la pasta y tú la has pringado y esa es la realidad o sea eso es lo que está pasando todos los días pero bueno allá cada uno y luego ya bueno sin contar con la gente que se cree en las One Coins y en las One Lives y en las Pepe Leches y mierdas de turno ¿vale? que esos les roban directamente el dinero entonces bueno va a haber una limpieza muy 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 importante tener muy en cuenta eso de verdad estar en proyectos del top no sé es que yo ya no sé qué decir ¿vale? yo personalmente Bitcoin, Ethereum y trading muy rápidos con algunas altcoins ya está a medida que el mercado nos puede ir dando señales pues bueno pues iremos haciendo cosas pero todavía de verdad esto no ha terminado no penséis que es que ahora se estabiliza Bitcoin las altcoins van a volver a hacer un por mil a ver si habláis con traders serios ¿vale? no ellos no buscan la oportunidad del por mil ni un por cien ni un por diez ni un por veinte o sea son operaciones de hormiguita con una parte de la cartera aquí un cinco aquí un diez aquí un veinte aquí un quince si hay suerte un cuarenta un cincuenta tenemos la suerte de contar con un script fantástico que nos da señales muy buenas y las podremos aguantar entonces si hacemos operaciones del cincuenta del ochenta pero las hacemos con una porción de nuestro capital con lo cual no es de nuestra cartera y ahí sumando 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 pues al final de mes oye tenemos unos porcentajes muy muy buenos vale pero veréis ningún trader serio y veo en internet veinte mil va a decir no vamos a hacer un maquillador o estos que se dedican a pampeos vamos a hacer un grupo de pampeos y cuando está arriba te han dejado colgado esto es así vale eso es el camelo vale el jugar con la ilusión de la gente para al final no tener absolutamente nada y luego una recomendación muy grande vale ser vosotros los gestores de vuestro propio dinero cuando invertirse en empresas de este tipo de multinivel o o empresas de inversión que cogen vuestro dinero y son opacas no podéis ver operaciones y demás yo no os lo recomiendo vale no os lo recomiendo porque pasan las cosas que pasan tenéis que ser los dueños de vuestro dinero siempre tenéis que ver dónde está qué se hace con vuestro dinero y ya está vale si no es así yo personalmente ni se me ocurre yo gestiono mi dinero yo lo saco adelante por eso estamos hemos creado el grupo de discord llevamos 10 o 15 días funcionando con él de maravilla la gente gestiona su dinero gana su dinerito y a la saca que es de lo que se trata y tenemos que aprovechar esta oportunidad al 100% así que de verdad todo esto el cambio de bitcoin versus dólar cuidarlo los proyectos en los que entréis de verdad o sea cuántos de vosotros no lleváis en no sé cuántas monedas o tenéis carteras con tropecientas monedas que cada vez pierden más valor y no os atrevéis a vender porque alguien os dice no os preocupéis que ya subirá igual que os dicen no os preocupéis ya subirá tendrían que decir tener cuidado porque también se puede morir porque son las dos opciones que hay igual que cuando hemos hecho el análisis ahora el bitcoin puede ir para arriba sí puede ir para abajo sí estamos alcistas sí pero tenemos una vela una vena mensual que nos puede mandar para abajo por lo menos la primera quincena de agosto pues también entonces joder hay que ver todo y nosotros no nos dejemos llevar por la ilusión y por las ganas porque la podemos fastidiar entonces este es el gran engaño del mundo cripto para mí ¿qué opináis vosotros? decídmelo contármelo si creéis que no tengo razón ponérmelo si creéis que tengo razón ponérmelo también que me hace ilusión porque joder parece ser que solamente ponen solamente se quejan los que tienen alguna queja son los que se quejan la verdad es que no he tenido de momento ninguna prácticamente ninguna quitando un troll que tengo por ahí que pone no me gusta de vez en cuando pero también chicos oye suscribiros al canal que no cuesta nada ¿vale? pues si te ha gustado el vídeo compártelo que la gente lo conozca y lo que os digo siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe la gente lo conozca la gente lo conozca